Bueno, y en Iquitos, ¿qué pasa en Iquitos? Padres y madres de familia han protestado quemando, quemando carpetas. Sí, quemando las carpetas porque no están en condiciones tampoco. No están en condiciones. Esto ocurre en el sector de Punchana, en Iquitos. Ellos exigen una nueva construcción del centro educativo Juan José Bardales Chiquipiondo, el cual ha sido declarado inhabitable desde el 2007. Increíble de los años que estamos hablando. Hace rato hablábamos de un colegio inicial que está declarado inhabitable desde el 2013. 13, en este caso es un colegio inhabitable en el 2017. ¿Qué hemos hecho en estos años? Estamos en 2019. El primer nivel de esta institución se encuentra inundado y en condiciones deplorables. Tiene más de 35 años. El director de la institución, José Panduro, señala que desde hace 8 años, 8 años, han solicitado aulas prefabricadas para dictar clases en mejores condiciones. Sin embargo, este pedido no ha sido atendido hasta el momento. Increíble, hace 8 años. Estamos en 2019. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Estamos hablando de los que vienen a ser el futuro del país. Así se forman, lamentablemente, los muchachos, los que son el futuro del país. ¿Qué estoy protestando para que ese colegio se mejore? No quiero que haya una mejoría. O sea, las autoridades mismas quieren que por sí solos caigan y los hijos que mueran ahí. ¿Y quién nos va a devolver a nuestro colegio? Un muerto recién. Mira, mi hija tiene mi primer grado, estaba aquí un problema. Aquí estamos, nunca nos han hecho caso. Mi hija está en la secundaria, segundo grado de secundaria y sigue con el problema. ¿Cuándo nos van a dar la solución, señor? ¿Cuándo, señor alcaldesa? La señora alcaldesa nunca se parece. Estamos pidiendo jaulas prefabricadas para albergar a nuestros estudiantes, ya que se inició las clases. Ahora, en segunda instancia, queremos que se dé el pedido de muchísimos años atrás, que es la construcción del colegio. La construcción del colegio para todo este sector de niños, que hay una muy buena cantidad de estudiantes, en cierto modo, de ocho años, diría yo. Entonces, tengo documentación ahí que desde ocho años se viene pidiendo la construcción del colegio. Y hay una serie de circunstancias que suceden, que en cierto modo nos vienen postergando. Entonces, ya queremos, en cierto modo, de que las autoridades nos construyan el colegio para el beneficio de los estudiantes.